Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá nos da una buena noticia a todos los boyacenses. El DNP descongeló los recursos que podrán ser utilizados para finalizar la terminal de transportes de Tunja. Este fue el fuerte llamado de atención que hizo el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, frente a las demoras en la terminación de las obras de la planta de tratamiento definitiva de agua potable de Yopal, en la Comisión Sexta del Senado de la República. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, sancionó el proyecto de ordenanza de política pública de trabajo decente para Boyacá, siendo pioneros a nivel nacional. Todo listo para la rendición de cuentas del gobernador, Carlos Amaya. Una jornada dedicada al año del campo 2017. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, entregó detalles del cuarto y último Consejo de Política Social del año 2017. El departamento de Boyacá, uno de los mejores en implementación de políticas públicas de víctimas. Se realizó en presencia del gobernador de Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, el Comité Departamental de Seguridad Vial. Lo más importante que podemos hacer como funcionarios públicos es salvar vidas. Damos a conocer la inscripción del candidato Osman Roa López al Senado de la República por el partido Cambio Radical. Semillas de Alegría 2, liderado por la gestora social Nancy Amaya, y que busca brindar un espacio de felicidad a miles de niños de los lugares más apartados de la geografía boyacense. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, junto a su equipo de trabajo, hizo presencia en Tauramena para presentar el detalle de las inversiones que ha realizado en este municipio por más de 57 mil millones de pesos. Noche de gala del TC2000, con el nombre en lo más alto de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá nos da una buena noticia a todos los boyacenses. El DNP descongeló los recursos que podrán ser utilizados para finalizar la terminal de transportes de Tunja. Me acaba de notificar el subdirector técnico del DNP que estaba encargado de este tema, que ya fue viabilizado, fue autorizado el descongelamiento de los recursos. Con la erradicación, como habíamos dicho, de la autorización del Consejo y de la Asamblea, de la creación de la sociedad pública, eso era lo único que faltaba para descongelar los recursos. Ya lo erradicamos la semana pasada y ya estamos muy contentos hoy y complacidos de que se puedan descongelar los recursos. Eso significa que vamos a poder girarle al contratista, vamos a poder redoblar y retomar la marcha que teníamos no solo del empréstito, sino de los recursos de regalías, para poder terminar esa obra lo más pronto posible y que los boyacenses y los tunjanos y colombianos puedan tener una terminal de transporte como la soñamos y como la merecemos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Este fue el fuerte llamado de atención que hizo el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, frente a las demoras en la terminación de las obras de la planta de tratamiento definitiva de agua potable de Yopal, en la Comisión Sexta del Senado de la República. Lo que manifiesta el doctor Crieto, pues, que también se le reconoce el esfuerzo que ha venido haciendo y el acompañamiento que nos ha venido dando en todos estos procesos. Y pasa lo mismo que de pronto nos pasa con el tema del acueducto, afortunadamente acá estamos acortando más los tiempos. Lo definitivo, lo que necesitamos saber, ya se sabe todos los problemas y cada vez que nos reunimos hablamos el mismo tema y vamos a decirle exactamente lo mismo a los medios de... A mí ya me da vergüenza. Al menos dígame en algo diferente, para yo llegar a decirle allá al Casanare que hablamos de otro tema diferente. Ya se sabe lo de las concesiones, todos estos temas. Nos gustaría saber, primero, ¿cuándo se inicia la doble calzada? Antes de ser gobernador, antes de elecciones, ya iban a empezar la construcción de la doble calzada de Agua Azul-Yopal. Ya iban a arrancar, ya estaban que arrancaban. Hoy, casi dos, tres años después, ya están que arrancan todavía. Y así estamos. Ya están que arrancan, pero nada que arrancan. O sea, la doble calzada, ¿cuándo podemos decirle a la comunidad que van a arrancar en tal fecha? En la anterior reunión que tuvimos, dijeron que en septiembre arrancaban con estos trabajos. No han arrancado. O sea, han de pronto hecho un tema de aprovechamiento forestal, pero el tema de la construcción del puente sobre el río Charte, que es una urgencia prácticamente que tenemos en el departamento, que aísla y demora la transitabilidad entre este sector. No ha arrancado. Y el tema de la variante, bueno, ya de pronto, una luz diferente dice que ya están apropiados los recursos. ¿Cuántos recursos están apropiados por ese tema? Porque es un proyecto que vale cerca de 500 mil millones de pesos. ¿Dónde están los recursos? ¿Y de qué fuente provienen estos recursos? Es bueno que aquí quede en la plenaria, en la comisión. Sabemos que ha tenido la voluntad y el doctor nos ha acompañado en Casanare y nos ha estado apoyando en los diferentes procesos. Se lo agradezco porque el Ministerio de Transporte ha sido crucial en otros procesos que hemos ido manejando. Para la apropiación de recursos en otros sectores de OCAD y estos, de aquí les doy mis agradecimientos. Pero en este tema sí sería bueno llevar algo concreto. ¿Para cuándo tenemos nosotros el inicio de estas obras? Y un temita de pronto un poquitico fuera de este es, no sé, que hablábamos con el doctor Prioso también hace un momento, de qué manera se pueda tener una regulación al precio de los tiquetes porque a hoy que Yopal tiene una afluencia pues grande, gracias a Dios, de personas del interior del país y de fuera del país que quieren visitar a Yopal, que quieren invertir en Yopal, que quieren ir a tener turismo en Yopal. Y vemos un incremento muchas veces de más del 400% en los tiquetes. De 90 mil a un millón. De 90, es correcto. O sea, eso no es justo, que esto pase en un tráfico que es de más o menos media hora, 25 minutos, 35 minutos. No sé qué pueda hacer así, pues, aproveche este momento porque está la máxima autoridad en temas de transporte y es pedirle el favor, doctor, de qué manera podemos nosotros de pronto acceder a una reunión con usted después, con el señor alcalde, con el señor senador y con las personas que pronto están interesadas para ver de qué manera se puede una regulación de precios donde no se exagere en el cobro por el transporte aéreo de Bogotá hacia la ciudad de Yopal. Muchísimas gracias. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Con el ánimo de fomentar en la población la conservación de nuestro medio ambiente, Corpo Boyacá viene trabajando en su jurisdicción el proyecto Recuperando Sueños, una iniciativa que ha llevado alegría a varios colegios de Boyacá. El programa de educación ambiental Recuperando Sueños consiste en promover el reciclaje en escuelas y colegios, quienes cumpliendo unas metas establecidas se hacen acreedores a un parque de diversión ecológico a partir de material reciclado. Visitamos los colegios o las escuelitas y hacemos un pacto con los niños de que empiecen a reciclar con el apoyo del colegio, de los profesores. Se genera un espacio de almacenamiento, los profesores encargados van recibiendo de cada niño el material reciclado, los kilogramos los van anotando en un libro y se le entrega al niño un bono. Los niños lo llevan y se les paga ese esfuerzo, el valor de ese material. ¿Cómo se le paga? Con un parque infantil construido en el mismo, los mismos elementos del reciclaje, por eso son parques en madera plástica. Este es uno de los programas gratificantes que permiten ver e interactuar con niños y niñas quienes desarrollan este ejercicio con convicción, haciendo incluso que en sus mismas casas participen. Lo importante es que cada quien hagamos lo propio, actuemos en consecuencia, actuemos realmente con acciones diarias, de la vida diaria y ese sí va a ser el cambio definitivo en materia ambiental. Mientras esté frente a la Corporación Autónoma, este programa estará vigente. ¡Recuperando sueños! De esta manera, Corpo Boyacá viene generando conciencia ambiental en las nuevas generaciones, quienes evitan que muchos de estos residuos aprovechables terminen contaminando ecosistemas o su propio entorno. El aprovechamiento del material reciclable ayuda enormemente a la conservación de nuestros recursos naturales. Si quiere conocer más sobre este proyecto, puede ingresar a nuestra página web www.corpoboyacá.gov.com Hasta pronto. Cápsula informativa, Corpo Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Desde la Secretaría de Emprendimiento, Identidad y Turismo del municipio de Nobsa, quiero enviarles un saludo de Navidad, un feliz año, que todos pasen en familia, que compartan momentos agradables, llenos de paz, armonía y mucho amor y hacerles una invitación muy especial a nuestro municipio para que vengan y compartan con nosotros esta gran fiesta navideña. 16.000 millones de pesos para el 6 8 5 Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá y prepárate para compartir grandes premios. Juégalo, porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. Bueno y no puede faltar un saludo, un abrazo fraterno, un deseo de bendiciones para todos de Navidad y de Año Nuevo para todas las personas que nos visitan, a todos los boyacenses, a todos los colombianos y obviamente a todo mi pueblo, a todos los noxanos, a toda la gente con la que hemos compartido toda nuestra vida en este hermoso municipio. Los esperamos con los brazos abiertos, esperamos que nos visiten y deseamos de veras que tengan mucha paz y felicidad en este diciembre. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... En el boyacá es crear cultura vial. ¡Ayuda! Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... El boyacá es crear cultura vial. Este año yo sí compro en mi ciudad. Soy Boyacá llega cargado de premios. Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción. Solo tienes que hacer tus compras en diciembre, reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña. Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018. En alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión de Conocimiento. Creemos en Boyacá. Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja. Un saludo para todos los televidentes de TV Noticias Boyacá y Casanare. Les habla John Freddy González, candidato al Senado. Quiero aprovechar la oportunidad para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que agradezcamos a Dios por ese minuto a minuto que tenemos todos los nuestros junto a nosotros. Que efectivamente podamos aprovechar estas festividades para compartir en familia. No me queda más que decirles muchas, muchas bendiciones y un abrazo. Nosotros los campesinos nos sentimos orgullosos de este paraíso que es nuestro municipio de Resetor. Muchas aguas, mucha belleza de agua en el municipio de Resetor. Se justifica el progreso en esta tierra por lo que se da de todo lo que uno se siembre, todo se da. Nosotros los campesinos nos sentimos orgullosos porque tenemos agua, tenemos buenas reservas de los caños naceros. Ser campesino de Resetor se siente un orgullo grande porque tenemos el agua, tenemos el aire puro, tenemos un paisaje muy hermoso. Me siento belleza de ser Resetor. Porque somos un territorio cultural, arquitectónico, gastronómico y turístico, con prosperidad y paz. Resetor, un tesoro en la cordillera oriental. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, sancionó el proyecto de ordenanza de política pública de trabajo decente para Boyacá, siendo pioneros a nivel nacional. Somos ejemplo a nivel nacional, como lo ha dicho el Ministerio de Trabajo. Boyacá ha liderado este proceso de implementar la política pública a través de ordenanza, una política pública que busca favorecer a los trabajadores y que busca caminar en el objetivo de trabajo decente y digno. Es un documento muy bien sustentado que plantea unos retos bastante grandes e interesantes en el sentido de poder abarcar los cuatro componentes del trabajo decente. Creemos desde el Ministerio del Trabajo que ha sido un ejercicio muy juicioso que vale la pena presentar en otros departamentos, en otros territorios como un modelo o un ejemplo a seguir, porque respondió a una metodología, a un proceso participativo y de concertación y donde los resultados se han visto de una manera clara. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En esta Navidad el señor Gobernador apoya a todos nuestros campesinos en este gran proyecto que se llama Consumámos lo Nuestro, donde estamos hoy articulados con nuestros campesinos para promocionar todos los productos transformados de nuestro casanare. Invitamos a todos los casanareños nacidos y por adopción a que consuman nuestros productos, a que apoyemos a nuestros campesinos y a que sigamos soñando por un casanare más productivo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Todo listo para la rendición de cuentas del Gobernador, Carlos Amaya. Una jornada dedicada al Año del Campo 2017. En el Año del Campo vamos a tener nuestro informe entre este desarrollo de la política pública de rendición de cuentas, pues iremos a tener allí una audiencia el miércoles 20 a las 2 de la tarde en el Coliseo de Ferias del municipio de Tuta, donde iremos a estar acompañados por nuestros campesinos. En el Año del Campo iremos allí a dar noticias de cuáles han sido nuestros resultados y nuestros logros del plan de desarrollo y de toda la gestión que ha hecho el señor Gobernador en la vigencia 2017. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Un saludo cordial para todas y todos los televidentes de TV Noticias Boyacá y Casanare. Quiero en esta fecha en particular entregar a todos los tunjanos y las tunjanas el más sentido saludo de Navidad. Que esta Navidad traiga para todos, sus familias y sus hogares, fecha de reconciliación, de paz, de salud, de prosperidad, de bendiciones, de unión y sobre todo de respeto y paz. Que el año que llega sea un año lleno de cosas maravillosas para todos, que nuestra ciudad, que los tunjanos y tunjanas podamos disfrutar de un año lleno de cosas bonitas, de cambios positivos y de mejoras en todos los aspectos y en todos los sectores. Un abrazo, les desea Luis Alejandro Funame González, un tunjano de corazón. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... A todos los televidentes y la audiencia de TV Noticias Boyacá y Casanare, un gran abrazo. Dos departamentos hermanos que compartimos la historia de la libertad de nuestra patria. A todos ustedes, feliz Navidad, un próspero 2018. Les desea Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y un joven que cree que este departamento lo transformaremos entre todos. Dios los bendiga. ¡Suscríbete! 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 Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá y prepárate para compartir grandes premios. ¡Juégalo! Porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. A todos los televidentes de TV Noticias Boyacá y Casanare, que este 24 de diciembre, este 31 de diciembre, estén en torno a una familia llena de amor, de paz, de prosperidad. Que en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus corazones, reine la paz. Que el amor y la prosperidad estén en este año 2018. Que en este año 2018 tengamos nuestras proyecciones, que se hagan realidad. Que Dios los bendiga, que en este año 2018, todos y cada uno de sus proyectos se conviertan en esa realidad que tanto necesitamos. A todos ustedes, gracias por sintonizar siempre este bello canal y siempre por estar con TV Noticias Boyacá y Casanare. En alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión de Conocimiento, creemos en Boyacá. Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, entregó detalles del cuarto y último Consejo de Política Social del año 2017. El balance que hacemos del año 2017 es un balance positivo en favor de las políticas sociales del Departamento de Boyacá, en favor de las etnias, de la niñez, de la población LGBTI, de la población vulnerable de Boyacá y seguimos avanzando sin pausa y sin reposo por construir un departamento más equitativo y más justo. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El Departamento de Boyacá, uno de los mejores en implementación de políticas públicas de víctimas. Estamos con agrado de ver a una gobernación empoderada con la población víctima, ya que a nivel nacional vemos al departamento como uno de los pioneros tanto en la implementación de la ley de víctimas como en presupuesto, en ejecución y generación de ingresos. Hoy podemos decir que cerramos el año con satisfacción y esperamos que el año entrante mejore aún mucho más la participación de las víctimas en el departamento de Boyacá. A todo lo que el gobernador ha hecho con las víctimas, a todo ese apoyo que hemos recibido de él, hoy nos pueden ver de otra manera y con otros ojos. Porque sabemos que algo por lo que tanto hemos luchado nosotros como mesa departamental ha sido por la educación superior de nuestros hijos. Esa es una forma que el gobierno nacional, en este caso aquí el gobierno departamental, que fue quien hizo la gestión y que nos está brindando ese apoyo para nuestros jóvenes, pueda hacer parte de esa reparación. Que nuestros hijos puedan estudiar, que llegan a ser profesionales y estamos muy, muy, muy agradecidos por esos cupos que vienen para nuestros hijos, para los hijos de las víctimas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Un saludo muy especial a todos los televidentes que han acompañado este canal durante este año 2017, deseándoles unas felices fiestas, mucha unión familiar, que este 2018 que empieza lo destinemos a nuestros niños y nuestras niñas, para que esas próximas generaciones de boyacenses y de casanareños sean una prioridad para todos nosotros. Desde la Asamblea Boyacá, Jaime Raúl Salamanca y su familia, les desean lo mejor para todos los televidentes. Un abrazo muy grande. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Un saludo muy especial para todos los televidentes de TV Noticias de Boyacá y Casanare. Deseándoles que esta Navidad sea una Navidad llena de amor, de paz, de felicidad. Que todos los anhelos que ustedes en sus corazones han siempre querido se les cumplan. Y que el Año Nuevo, el 2018, les traiga mucha, mucha más alegría, mucha más felicidad. Y que todas sus metas que se hayan propuesto y se propongan para el año entrante se les cumplan. Se les quiere mucho. Dios los bendiga grandemente. ¡Gracias! 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 Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá. Y prepárate para compartir grandes premios. ¡Juégalo! Porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. A todos los televidentes de TV Noticias de Boyacá y Casanare. Un gran abrazo de... Feliz Año, Feliz Navidad. De parte del doctor Alfonso Negred Mosquera, defensor nacional del pueblo. Que todos los sueños e ilusiones que tengan en el seno de sus familias sean una realidad. Que Dios los bendiga desde el cielo. Y que todas las oportunidades para el nuevo año se les abran a todos ustedes. Este año yo sí compro en mi ciudad. Soy Boyacá llega cargado de premios. Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción. Solo tienes que hacer tus compras en diciembre. Reclamar tu bono. Diligenciarlo con tus datos personales. Y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña. Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018. Yo sí compro en mi ciudad, porque en mi ciudad es... En alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión de Conocimiento. Creemos en Boyacá. Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja. Bueno, quiero a nombre del Deporte Boyacense en Deportes dar un especial saludo a todos los amigos de TV Noticias de Boyacá y Casanare. Desearles una muy feliz Navidad a los deportistas, a todas las familias de los deportistas, en general al pueblo boyacense y casanareño. Que el nuevo año nos traiga muchos triunfos, mucha salud y que sea un año que nos enrute hacia el gran triunfo de Boyacá, hacia el gran logro del Departamento en los Juegos Nacionales del año 2019. Un abrazo. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción, con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. TVNoticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Se realizó en presencia del gobernador de Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, el Comité Departamental de Seguridad Vial. Lo más importante que podemos hacer como funcionarios públicos es salvar vidas. En cabeza del gobernador el día de hoy realizamos el Comité Departamental de Seguridad Vial. Es una instancia de gobierno que vincula a varias entidades que tienen algún nivel de responsabilidad de compromiso con el tema de la seguridad vial. Y en cabeza de él, que es la máxima autoridad del departamento, logramos convocar a representantes de distintas autoridades y entidades del orden nacional y departamental y municipal para que entre todos articulemos la estrategia de seguridad vial que debe en adelante continuar el departamento para seguir mejorando sus indicadores en accidentalidad. El día de hoy hemos hecho una reunión bastante productiva con unas decisiones concretas. La primera, una solicitud al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura que ejerza un mayor control en la BTS, en el concesionario de la BTS, porque no están señalizando adecuadamente la BTS, se están presentando muchos accidentes, no han hecho campañas ellos ni siquiera de cultura vial. Y queremos que, además de cobrar un buen pedaje que están cobrando porque están ingresando muchos vehículos a Boyacá, pues hagan la tarea de ayudar a disminuir las cifras de accidentalidad en la BTS y en la vía El Cisga, El Secreto. Por otro lado, se aprobó que vamos a tener unificadas las cifras de resultados de este tema de seguridad vial en Boyacá. Ahora vamos a tener una sola cifra, que es el Observatorio de Seguridad Vial en Boyacá, que va a estar a cargo de nuestra querida UPTC, la Escuela de Ingeniería de Transporte y Vías. Yo creo que este ha sido un buen año, la meta nuestra era el 2% de reducción, pasamos al 9%, pero pues hace falta mucho por hacer y hoy este comité, hemos dicho, tiene todo el sentido saber que salvar una vida justifica todo lo que hacemos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Damos a conocer la inscripción del candidato Osman Roa López al Senado de la República por el partido Cambio Radical. Estamos seguros que cada paso que se avance hacia esta meta será construido en equipo y con la certeza de la responsabilidad que requiere representar de manera honesta, correcta, transparente y bajo los principios de la ética, el liderazgo y el compromiso de nuestros electores. Mi nombre es Osman Roa, soy aspirante al Senado por Cambio Radical, número 70. Fui diputado en el departamento de Boyacá, por confianza de mis compañeros pude ser presidente de la Asamblea y presidente de la Federación Colombiana de Diputados. Soy deportista de alto rendimiento, fui deportista en toda mi juventud, quiero representar a los deportistas, quiero representar a los boyacenses y a los colombianos que se sienten indignados con este Senado de la República, con un Senado corrupto, queremos llegar a marcar la diferencia. Tengo una hoja de vida intachable, una carrera corta pero sustanciosa en la cual hemos actuado con mucha responsabilidad y queremos seguir creciendo. Crecer de la mano de ustedes, ustedes son nuestros jefes, no dependemos de jefaturas de nadie, no dependemos de ningunos caciques políticos, sino del apoyo de ustedes para poder representarlos en el Senado de la República. Depositen ese voto de confianza en nosotros, una aspiración nueva, no he sido congresista, no tuve que ver nada en la reforma tributaria, en reformas políticas, en reformas que han hecho daño a los ciudadanos y que nos han lastimado. Queremos llegar con una voz fuerte, queremos llegar a representarlos a todos y cada uno de ustedes con la voluntad y la confianza de que lo vamos a hacer con total transparencia y honestidad. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Semillas de Alegría 2, liderado por la gestora social Nancy Amaya y que busca brindar un espacio de felicidad a miles de niños de los lugares más apartados de la geografía boyacense. Yo creo que hoy acabamos de vivir la que creo es la jornada más linda, más emotiva y más significativa de Semillas de Alegría, porque fuimos a los municipios más distantes del departamento, estuvimos en Pajarito, en Paya y en Pisba, lugares de la provincia de La Libertad que ha sido históricamente muy abandonada y donde el Estado pocas veces ha hecho presencia. Fue iniciativa del señor gobernador que fuéramos allá, por eso su presencia hoy acompañando la jornada, por eso se hizo también muy importante y significativa. Y yo le agradezco al señor gobernador que se tomó la tarea de hacer una visita oficial del gobierno departamental para un asunto, para un tema como lo es Semillas de Alegría. Esto demuestra que los niños son muy importantes para este gobernador, son muy importantes para este gobierno y están en la agenda oficial del gobernador. Sin duda es una experiencia maravillosa poder compartir desde la solidaridad de las personas, entregarles regalos a nuestros niños. Niños que jamás en su vida habían recibido regalos, que la Navidad para ellos pasaba sin ningún regalo, tal vez sin música, sin alegría. Hoy traemos teatros, regalos, sonrisas, y eso gracias a la solidaridad de los boyacenses que se han sumado a esta campaña. Muchas gracias, gobernador. Gracias, gestora social, por traernos regalos en la Navidad. Gracias, gobernador, por traernos nuestros regalos aquí a Paya. ¡Que viva Semillas de Alegría 2017! ¡Que viva! ¡Que viva Boyacá! ¡Que viva! TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, junto a su equipo de trabajo, hizo presencia en Tauramena para presentar el detalle de las inversiones que ha realizado en este municipio por más de 57 mil millones de pesos. Dinero con los que ha logrado financiar importantes proyectos para fortalecer los sectores de educación, salud, agricultura, seguridad, entre otros. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. Noche de gala del TC 2000, con el nombre en lo más alto de Boyacá. Un total de 80 premios fueron entregados a lo largo de esta emotiva velada. Pilotos de la Copa Cumbres, de premios de montaña, de TC Clase B, TC Clase A, TC Junior y TC 2000 fueron homenajeados, así como el piloto boyacense Felipe González, que fue galardonado en esta gran velada. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Quiero enviarles un saludo muy fraterno y cordial a todos y cada uno de ustedes. Que tengan una feliz Navidad, un próspero año 2018. Que trabajemos por lo nuestro, apoyemos lo nuestro y crezcamos en Boyacá, porque Boyacá tiene que ser otra vez una raza pujante y echada para adelante. Necesitamos personas que nos representen con fuerza y con vehemencia y de la mano de ustedes vamos a trabajar. Una feliz Navidad, un próspero 2018 y vivamos en familia, en tranquilidad, con paz y con amor. Muchas gracias. 16.000 millones de pesos. Para el 6, 8, 5, Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá y prepárate para compartir grandes premios. ¡Juégalo! Porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. A todos los televidentes de TV Noticias Boyacá y Casanare, queremos enviarles un gran saludo, un gran saludo de Navidad, para decirles que la pasen bien con su familia, con sus amigos, con sus hijos. Pero para tener una Navidad bonita, que se recuerde, que la pasemos agradable, necesitamos tener varias cosas. Primero, que no mezclemos el alcohol con la gasolina. Segundo, que estemos pendientes de nuestros hijos menores de edad, que no los dejemos quemar pólvora, que no les permitamos a ellos jugar con juguetes bélicos, cortopunzantes, pero sobre todo, que les dediquemos un tiempo de amor a ellos. Un minuto que les regalemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, será un momento inolvidable en esta Navidad. Desde ya, Feliz Navidad y próspero año 2018. Este año, yo sí compro en mi ciudad. Soy Boyacá, llega cargado de premios. Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción. Solo tienes que hacer tus compras en diciembre, reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña. Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018. Yo sí compro en mi ciudad porque mi ciudad es en alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión de Conocimiento. Creemos en Boyacá, Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja. Un saludo para todos los televidentes de TV Noticias Boyacá y Casanare. Les habla John Freddy González, candidato al Senado. Quiero aprovechar la oportunidad para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que agradezcamos a Dios por ese minuto a minuto que tenemos todos los nuestros junto a nosotros. Que efectivamente podamos aprovechar estas festividades para compartir en familia. No me queda más que decirles muchas, muchas bendiciones y un abrazo. Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá nos da una buena noticia a todos los boyacenses. El DNP descongeló los recursos que podrán ser utilizados para finalizar la terminal de transportes de Tunja. Este fue el fuerte llamado de atención que hizo el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, frente a las demoras en la terminación de las obras de la planta de tratamiento definitiva de agua potable de Yopal en la Comisión Sexta del Senado de la República. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, sancionó el proyecto de ordenanza de política pública de trabajo decente para Boyacá, siendo pioneros a nivel nacional. Todo listo para la rendición de cuentas del gobernador, Carlos Amaya. Una jornada dedicada al año del campo 2017. Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, entregó detalles del cuarto y último Consejo de Política Social del año 2017. Departamento de Boyacá, uno de los mejores en implementación de políticas públicas de víctimas. Se realizó en presencia del gobernador de Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, el Comité Departamental de Seguridad Vial. Lo más importante que podemos hacer como funcionales públicos es salvar vidas. Damos a conocer la inscripción del candidato Osman Roa López al Senado de la República por el partido Cambio Radical. Semillas de Alegría 2, liderado por la gestora social Nancy Amaya y que busca brindar un espacio de felicidad a miles de niños de los lugares más apartados de la geografía boyacense. El gobernador de Casanare Josué Lirio Barrera junto a su equipo de trabajo hizo presencia en Tauramena para presentar el detalle de las inversiones que ha realizado en este municipio por más de 57 mil millones de pesos. Noche de gala del TC2000 con el nombre en lo más alto de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social.